En la costa Chiapaneca ha incrementado la captura de cocodrilos y lagartos en casa habitación, esto debido a la ubicación geográfica de la zona que hace propicio el hábitat para ese tipo de reptiles. En los últimos días, al menos cinco lagartos y un cocodrilo ha sido rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Tapachula. Una parte por las lluvias, otra porque salen a buscar alimentos, ya que en los ríos a veces no lo encuentran, entonces buscan donde están los animales de corral. Para atender ese tipo de servicios se requiere preparación, es por ello que en Bomberos de Tapachula se cuenta con personal especializado en la captura de ese tipo de especies. En primer lugar se tiene que poner una especie de chamarra o chaqueta encima del animal para evitar una mordedura, para evitar una mordedura ya sea en el brazo o en las manos. Inmediatamente se sujeta de la boca, de la trompa, y el siguiente paso se tiene que aislar para evitar la mordedura. En caso de detectar un animal de este tipo, se pide a la población evitar agredirlo y llamar al número de emergencia 066, quienes acudirán a su rescate. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.